México en serio, con Alberto Mojica Linares. Continuamos. Si estás en Culiacán, Sinaloa, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Bueno, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántas veces hemos cantado esta canción con unos buenos tragos de tequila? Así es, Alberto. Excelente canción y en estas fiestas patrias a cantarla más. Bueno, vamos a continuar y vamos a enlazarnos hasta el puerto de Acapulco con nuestro compañero Jorge Zorrilla porque estudiantes de la Universidad de Guerrero han bloqueado gran parte del puerto de Acapulco y esto, bueno, ha afectado también a los turistas en la zona. Hola, ¿qué tal? Alberto Lucero, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos desde el puerto de Acapulco e informarles que estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero realizaron un bloqueo a la altura de la Glorieta La Diana sobre la principal vía de comunicación del puerto, la costera Miguel Alemán. Este bloqueo lo realizaron para exigir una audiencia con el rector de la Universidad, Javier Saldaña Almazán, ya que ellos consideran que tienen el mismo derecho para poder pertenecer a las filas de la máxima Casa de Estudios del Estado de Guerrero. Yo veo mi preocupación en la siguiente, es lo único que les pido, déjenme abrir este acceso, yo reforzo aquí con patrocillas que tienen la realidad. Y es que ya tienen días así, porque no van a salir a mí. Alrededor de 100 personas entre estudiantes y padres de familia fueron los encargados de durante seis horas realizar este bloqueo. Alberto, pues comentarte también que policías del Estado arribaron al lugar para tratar de entablar un diálogo con los manifestantes sin tener ninguna respuesta favorable. El bloqueo continuó hasta altas horas de la noche y bueno, por ese motivo se vio afectado el turismo que visitaba el puerto en este fin de semana largo. Regresamos micrófonos y cámaras al estudio. Gracias, buenas tardes. Bueno Jorge, muchísimas gracias por este reporte. Lucero, tuviste la oportunidad de platicar con el alcalde de Ixtapa, Guatanejo, y por cierto, bueno, aprovecho para informarles que vamos a transmitir este espacio de noticias, en serio noticias, próximo lunes 22 de septiembre, desde el paradisíaco puerto de Ixtapa, Ciguatanejo. Así es Alberto, estuvimos platicando con el presidente municipal, con Erick Fernández Ballesteros, nos habló acerca del turismo, nos habló también de algunos proyectos de obra que están realizando tanto en Ixtapa como en Ciguatanejo, pero vamos a verla mejor. Y bueno, el día de hoy me da mucho gusto recibir en este día a Erick Fernández Ballesteros, presidente municipal de Ixtapa, Ciguatanejo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues es un gusto realmente tenerlo con nosotros y hablar de Ixtapa, Ciguatanejo, y realmente hablar de uno de los lugares más bonitos de Guerrero. Está dentro del Triángulo del Sol, junto con Taxco y Acapulco. Platíquenos cómo se encuentra en este momento Ixtapa. Bueno, pues de entrada agradecerte mucho el concepto en el que tienes Ixtapa, Ciguatanejo. La verdad es que sí, es un municipio que ha sido muy favorecido por todas las riquezas naturales que tiene y que ofrece a México y al mundo. Yo decirles que en este momento Ixtapa, Ciguatanejo es un municipio creciente, es un municipio en desarrollo, es un municipio que nuevamente empieza a modernizarse. Estuvo en un momento, por así decirlo, estancado, pero el día de hoy podemos presumir que están llegando inversiones fundamentales para nuevamente estar como un municipio competitivo a nivel turístico. Presidente, me gustaría que iniciáramos también acerca con el tema de lo que sucedió hace un año del huracán Ingrid, del huracán Manuel y toda esta reconstrucción de Ciguatanejo, de Ixtapa. ¿Qué es lo que ha habido ya después de un año? Bueno, a un año prácticamente del huracán Manuel e Ingrid, nosotros hemos visto como poco a poco, y agradecerle mucho al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal, ha estado atento a los avances de las distintas secretarías en favor de la reconstrucción, tanto a nivel social, tanto en materia de infraestructura. Estamos ahorita trabajando de lleno con lo que es caminos, puentes, vados, que dejaron incomunicadas a muchas comunidades de la parte serrana del municipio de Ciguatanejo, escuelas que en este momento están siendo reubicadas, derivado a que estuvieron en zonas de riesgo, apoyo a los campesinos que también perdieron el ganado y perdieron parte de las propiedades que les permitían producir los productos que comercializaban. En fin, la verdad es que vamos avanzando, vamos bien. ¿Podríamos decir que ya se está a un 90% esta reconstrucción de los hechos? Totalmente, yo creo que vamos a un 90%, un 85-90% y estimamos que a finales de noviembre estará al 100%, así es como lo han marcado las distintas reuniones de evaluación en materia de la reconstrucción en Ciguatanejo. Otro tema importante y también preocupante para muchas personas es de que hace algún tiempo también hubo mucha violencia en Ixtapa, Ciguatanejo. Ahorita, por lo que sabemos, no la hay. ¿Cómo hacer este proceso donde la gente, donde el turismo ya puede creer nuevamente en Ixtapa, poder volver a ir? ¿Cómo han logrado eso? Bueno, yo quiero comentar y también resaltar mucho la coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno. La federación, el Estado y el municipio, yo creo que ha sido pieza clave para que regrese la tranquilidad de Ixtapas y Ciguatanejo. Tenemos una excelente coordinación con el Ejército, con la Marina, con la Policía Federal, desde luego con la Policía del Estado y bueno, pues también con nuestra Policía Municipal. Hoy podemos decir que el mando único está operando en Ixtapas y Ciguatanejo y esto de alguna manera ha sido y es una garantía para quienes vivimos en el municipio como también para los turistas que nos visitan. Perfecto. Hablando también de algunas obras que han realizado, sabemos de ahora una campaña de electrificación, si nos platican un poquito de esto. Sí, bueno, pues hacía más de 15 años que teníamos luminarias en condiciones muy difíciles, con un mal servicio. La iluminación para un destino turístico es fundamental y desde luego para cualquier comunidad, para cualquier colonia, el tener una buena iluminación representa tener seguridad, tener garantías, tener una sana convivencia y nosotros tenemos más de 13 mil luminarias que en este momento están siendo reemplazadas por luminarias nuevas, un sistema de LED, un sistema ecológico moderno, tecnológicamente innovador, que también nos permite entrar como un municipio ecológico. Estamos ahorrando energía, estamos cumpliendo con una de las demandas más importantes de la ciudadanía que son luminarias. Se están reemplazando más de 13 mil luminarias en este momento y nosotros estamos proyectando que en el mes de diciembre podamos cumplir con el reemplazo de las más de 13 mil luminarias de todo el municipio y esto pues desde luego trae un beneficio a más de 120 mil personas y también al turismo que nos visita. Y sabemos que también hace unos días, hace poco estuvo con ustedes visitándolo la secretaria de turismo, sabemos también del parque ecológico de La Boquita, ¿qué nos puede hablar acerca de esto? Bueno, el parque lineal como lo conocemos en Cihuatanejo, anteriormente era un espacio de riesgo, hay que reconocerlo, un espacio que representaba inseguridad para quienes lo transitaban. Tenemos muchas anécdotas muy lamentables, sin embargo hoy el parque lineal es un espacio que no tan solo lo disfrutan las familias, sino que también los visitantes se van a hacer deportes, se van a hacer actividades de convivencia y que es un lugar que podemos presumir como un espacio que ha sido recuperado, que ha sido beneficiado y que hoy representa uno de los principales atractivos urbanos de la ciudad de Cihuatanejo. Entonces podríamos decir que ustedes no solamente están pensando en el turismo, sino también en la gente que vive dentro de Cihuatanejo y darle los mejores beneficios, ¿es así? Totalmente, de hecho también con apoyo del programa de prevención al delito, este programa nos ha permitido meternos a colonias populares que han tenido algunas situaciones difíciles en materia de seguridad y hoy hemos recuperado más de siete espacios que anteriormente estaban en condiciones críticas, hoy son parques en donde los niños se divierten, las familias conviven y los jóvenes se ejercitan. Entonces todo esto es lo que estamos haciendo por las colonias y por los paisanos de nuestro municipio. Claro, y bueno, hablando de elecciones que ya el siguiente año, en tan solo unos meses, se van a realizar, ¿cómo se encuentra en este momento el ambiente político en Cihuatanejo? Muy, como en todos los municipios ya prácticamente se siente ese ambiente político, ¿no? Por parte de todas y las distintas expresiones, los distintos partidos que ya están pues haciendo una, por así decirlo, una activación de sus estructuras y en Cihuatanejo no es la excepción, ya tenemos ahí algunos pues aspirantes de todos los partidos trabajando, demostrando presencia y esperemos que todo se lleve en una, de manera sana, sin que esto pudiera rebasar los límites y que pudiéramos tener algunas situaciones incómodas pues para la ciudadanía y en Cihuatanejo. Yo creo que hay un clima de civilidad y de respeto y esperamos que así prevalezca. Perfecto, presidente, antes de despedirnos una pregunta importante y sobre todo también que invite a todas las personas que nos están viendo de toda la República Mexicana a que visite Cihuatanejo, ¿por qué también es importante visitar? ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, de entrada decirles que en Ixtapas y Cihuatanejo tenemos una playa que es la más grande, con una certificación de más de 1.800 metros, que es la playa certificada más grande de México, que tenemos la certificación Blue Flag, que es una certificación internacional, que nos permite, bueno, competir con cualquier destino turístico a nivel ecológico del mundo y que vale la pena que la disfruten, que la conozcan y que la disfruten. Pero también algo mucho, muy importante de Ixtapas y Cihuatanejo es su gastronomía. Tenemos excelentes platillos, excelentes lugares para desayunar, comer y cenar en compañía de la familia y que todos puedan disfrutar de estos platillos únicos que Ixtapas y Cihuatanejo ofrece a quienes los visitan. ¿Y qué les puedo decir? Más de 11 playas, tanto en la bahía de Cihuatanejo como también en Ixtapa, la isla, Playa Linda, infinidad de playas que están en espera de poderlos atender como todos se merecen. Y algo fundamental, un extra muy importante, es la calidez de su gente. La gente que de verdad tiene un trato especial, un trato cálido, un trato de amigos y de gente que realmente quiere brindar ese respeto y esa atención para que nos sigan acompañando, nos sigan visitando y se enamoren de Ixtapas y Cihuatanejo como nosotros estamos. Muchísimas gracias, presidente, por esta entrevista, esperamos que sea la primera de muchas, le agradecemos mucho que haya estado con nosotras. Al contrario, muchísimas gracias. Y continuando con más información, información que realmente preocupa es que en México existen más casinos que universidades. Le comento que con información de la jornada, desde hace una década estos negocios han proliferado por todo el país y avanzan respecto de las alternativas de entretenimiento, tanto en municipios pequeños como en las de principales ciudades. Actualmente hay 341 casinos registrados ante la Secretaría de Gobernación, de los cuales solo 260 están en operación, dado que 20 establecimientos fueron clausurados recientemente por la autoridad, 17 por la federal y 44 fueron cerrados por voluntad de los dueños denominados oficialmente permisionarios. En tanto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tiene 180 afiliados. La expansión de estos establecimientos no tiene un padrón definido, toda vez que el número de casinos aumenta en las principales áreas turísticas del país, pero también en zonas fronterizas, en ayuntamientos ricos o pobres, e incluso en regiones notablemente afectadas por el crimen organizado. Los sitios que tienen mayor número de estos negocios son Tijuana, con 18 establecimientos, Mexicali, con 13, Hermosillo, con 12, Delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal, con 11, Monterrey, 10, y Zapopan, con 9 establecimientos de casinos. Bueno, pues ahí está esta información, sin lugar a dudas, preocupante que haya más casinos en el país que universidades. Vamos a hacer una pausa, la última vez espacio de noticias, de vuelta platicaremos con Gilberto Alcalá Pineda y los deportes. Si estás en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 117 de Megacable. México En Serio, un corte, regresamos.